Gracias por ver el video 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 ¡Europa! ¡Venga, vamos! ¡Venga, vamos! ¡Vamos, Alena! ¡Fuerte, Alena! ¡Vamos! ¡Vamos, Alena! ¡Vamos! ¡Vamos, Alena! ¡Vamos! ¡Vamos, Alena! ¡Vamos! 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 ¡Aula! 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 ¡Vamos, Marcel! ¡Vamos, Marcelo! ¡Vamos, Marcelo! ¡Vamos! ¡Vamos, Marcelo! ¡Vamos, Marcelo! ¡Vamos, Marcelo! ¡Vamos! ¡Vamos, Marcelo! ¡Vamos, Marcelo! ¡Vamos, Marcelo! ¡Vamos! ¡Vamos, Marcelo! ¡Vamos, Marcelo! ¡Vamos! ¡Vamos, Marcelo! ¡Vamos! ¡Vamos, Marcelo! ¡Vamos, Marcelo! ¡Vamos, Marcelo! ¡Vamos! ¡Arriba! 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 Gracias. 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 Vamos a un ritmo, al fondo, a jugar a las cartas de Pokémon. ¡Ojo! ¡Ojo, ojo, ojo! ¡Ojo, ojo, ojo! ¡Ojo, ojo, ojo! ¡Ojo, ojo, ojo! ¡Ojo, 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 ojo! ¡Ojo! ¡Ojo, ojo! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Eh? ¡Gracias! ¡Aurón, va! ¡Bien! ¡Aurón, va! ¡Bien! ¡Aurón, va! ¡Bien, bien, bien! ¡Bien! ¡Bien, bien, bien! ¡Bien! ¡Bien, bien! ¡Bien! 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 ¡Europa fuerte! ¡Un lado de atrás! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Auropa! ¡Vamos, Marce! ¡Vamos, Marce! ¡Lucha, lucha! ¡Bien, balanza, va! ¡Magalí! 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 ¡ ¡Va, va, va! 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 ¡Vamos, Monse, fuerte! ¡Vamos, Monse! ¡Fuerte! ¡Va, va, va! 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 ¡Va, va, va, va! ¡Vamos, estamos, Oropa! ¡Vamos, estamos, Oropa! ¡Vamos, 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 Oropa! Gracias. ¡Venga, Europa, va! ¡Vamos a jugar! ¡Va! ¡Vamos a jugar! ¡Europa a jugar! ¡Europa a jugar! ¡Vamos, María! ¡Fuerte! ¡Ponla bien! ¡Venga, la queremos de cara a Europa! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Sí, sí, sí! ¡Vamos! ¡Venga, la venga! ¡Gracias! ¡No, no! ¡Tienes rastón, Arbis! ¡Tienes rastón! ¡Vamos, Marce! ¡Vamos, Marce! ¡Se puede! ¡Vamos! ¡Vamos, Marce! ¡Se puede! ¡Vamos, Marce! 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 Gracias. ¡Vamos arriba! ¡De Europa va! ¡De Europa fuerte, Europa! ¡Vamos, Europa! ¡Vamos, Europa! ¡Un conguito! ¡Vamos, vamos, intensidad a Europa! ¡Vamos, vamos, intensidad a Europa! ¡Corre! ¡Fuera de su Europa! 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 tía, va Montse Montse, a ver qué quiere tu madre Montse, taite el pán cuando venga Montse, calma Montse, va, tope, va Montse, va, tía, va Montse, no da la pena no te ve ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Bien! 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 El foro de juego se la comió ¡Es foro de juego, árbitro! ¡Esta es fútbol! ¡Ana, que tú puedes! ¡Ana, que tú puedes! ¡Ana, que tú puedes! ¡Ana, que tú puedes! ¡Bien! ¡Esta es fútbol! ¡Vamos! 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 Campeona! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, Ebrama! ¡Vamos, Lulia! ¡Vamos, que no surtin! ¡Vamos, Mariona! ¡Vamos, Lulia! ¡Vamos, Lulia! ¡Vamos, Lulia! ¡Vamos, Lulia! ¡Vamos, Lulia! ¡Vamos, Lulia! ¡BTieni, Lulia! ¡Vamos que no se iban! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Fuera! 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 Vale, a ver, se tiene que dar las cuatro. Cuatro, cuanta y cinco. Se Large de palco a las cinco. Qué buena. ¡Fuera! Veintinueve. Ya llegué a las cuatro. ¡Vamos, Europa, vamos! 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 ¡Fuera! ¡Vamos, Europa! ¡Vamos, Europa! ¡Vamos, Europa, vamos! ¡Vamos, Europa, vamos! ¡Vamos, Europa, vamos! ¡Fuera! 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 ¡Vamos, Europa! ¡Vamos, Raquel! ¡Vamos, Raquel! ¡Vamos, Europa! ¡Vamos, Europa! ¡Venga, arriba! ¡Vamos, Europa! 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 ¡Vamos, parcer! 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 ¡Vamos, parcer ¡Vamos, Raquel! ¡Vamos, Raquel! ¡Vamos, Raquel! ¡Vamos, Europa, sigamos más al final! ¡Europa, concentración máxima, Europa! ¡Vamos, Europa, sigamos más! ¡Cogemos aire, va, chicas! ¡ Cleanse! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Pare, Tranquilas, va, va! ¡Vamos! Marca un gol y te relaja. ¡Curta! ¡Felta! ¡Más, yeah! ¡Más, yeah! ¡Más, yeah! Tú sola tú sola. ¡Ehhhh! ¡Jámonos, yeah! ¡Felta María! ¡Felta María! ¡Vamos, Europa! ¡Vamos, Europa! ¡Vamos, Europa! ¡Vamos, Europa! ¡Vamos, Europa! ¡A momentsea, para uno! vamos, Europa! ¡Vamos, Europa! ¡Vamos, Europa! ¡Vamos, Europa! ¡Aguanta un poquito! ¡Arribita ya! 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 ¡Papá, te he dicho, uno, dos, venga! Gracias por ver el video.